Se cumplió el acto simbólico en conmemoración de los 22 años de la búsqueda, justicia y reparación integral de la masacre ocurrida el 4 de octubre del año 2000 en el barrio El Cerro. Nos encontramos reunidos como familiares, como colectivo, para poder conmemorar los hechos ocurridos hace 22 años. El 4 de octubre del año 2000, paramilitares en connivencia con la fuerza pública, con la fuerza armada y policial de la ciudad de Barranca Bermeja, le arrebataron la vida a seis personas, seis jóvenes, entre ellos dos menores de edad. Una de estas víctimas era mi tío Jason Darío Varela Olave. La idea del día de hoy es decirle a la comunidad de Barranca Bermeja y a nosotros mismos que estamos aquí en pie de lucha, que no vamos a desistir hasta poder encontrar la verdad, saber la verdad y poder encontrar esa reparación integral que tanto necesitamos y por supuesto la justicia que tanto anhelamos. En el acto simbólico estuvieron presentes familiares de las víctimas, quienes pidieron ser escuchados y que no se quede impune este suceso tan doloroso. Estoy aquí con todos los familiares de la masacre que se dio el 4 de octubre del 2000, más que conmemorando o recordando, estamos haciendo sentir al gobierno que nos esclarezca por qué ocurrieron esos hechos, quiénes fueron los responsables, porque a estas alturas todavía hay muchas dudas, no hemos recibido la reparación de víctimas. Se dijo que sus familiares seguirán en pie de lucha y no desistirán hasta encontrar la verdad y la justicia que tanto anhelan.